La escritora argentina Mariana Enríquez asegura que el concepto de lo real es muy tenue y eso da mucho miedo, mientras advierte que 2024 no es un año tan terrorífico como otros, pero su horror pasa porque todo es absolutamente incierto. El concepto de lo real es muy tenue y eso da mucho miedo, más allá de lo que pase en el día a día, que tiene que ver con la incertidumbre económica, con la inseguridad criminal, con todos los dramas que son más o menos los de siempre, en mayor o menor medida, pero tenés que agregarle además como una especie de desconfianza absoluta en lo que es real. La autora de terror traducida a más de 23 lenguas y que cuenta con miles de fanáticos es una de las plumas más reconocidas del género. Enríquez afirma que una de las cosas que la motivó a escribir terror fue el concepto contemporáneo de no poder discernir si lo real es real. Para la escritora recién galardonada con el premio iberoamericano de letras José Donoso, es siniestro la incertidumbre que ve implegnada en la realidad de las personas por no saber qué va a pasar y señala que actualmente, aunque no se viven tiempos violentos en comparación a otras épocas de guerra, la zozobra genera sus propios horrores. En Uruguay, durante la Semana de Actividades en su honor, Espectro Enríquez, la autora de títulos como Nuestra parte de noche y Un lugar soleado para gente sombría, este último lanzado en 2024, afirma estar trabajando en un par de novelas más. ¡Gracias! ¡Gracias!